hola bienvenidos a hormiga tv yo soy rosabel meleán y les cuento la franquicia de walking dead está viviendo una de sus épocas doradas pese a la longevidad y bajada de audiencia de su serie principal que pronto llegará a su fin con el final de su temporada 11 y es que con el cierre del capítulo principal de la saga se abren muchos otros a través de diferentes spin-off desde algunas ya consolidadas como fear the walking death a otras ya terminadas como the walking death world beyond pero hay mucho más y si no que se lo digan a magi y a negan los protagonistas de su propia serie que se estrenará en el 2023 y es que amc acaba de confirmar el cambio de título y logo para su nueva serie que pasa a llamarse the walking death deep city deep city imagina a los personajes de magi y negan viajando a un manhattan post apocalíptico aislado del continente la ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de nueva york su propio mundo lleno de anarquía peligro belleza y terror con la redacción de césar burgos yo soy rosabel meleán y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo además no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por hormiga tv y si te gustan estos temas no puedes perderte el mejor evento de tecnología del año este 27 28 y 29 de octubre